Hola, soy el Pruebo de Sosa y estoy aquí en el Mercado de las Pulgas de Amsterdam y me he encontrado ese mercadito allá de cannabis. Bueno, ¿cómo te parece que me encontré en este supermercado de cannabis que tiene nuestro mensaje para el día de hoy? Fíjate que las personas acuden a esas cosas externas, a las drogas, a la marihuana para tratar de sentirse tranquilos, en paz. Sin embargo, hay una forma muy natural y muchísimo mejor de alcanzar estados alterados de percepción que es a través de la meditación. Entonces hoy te invito a que hagas tu ejercicio de meditar, de encontrar los opioides internos. Además hay otra técnica que es la risa y estimularte aquí los cachetes. Mucho mejor que consumir cualquier cannabis o cualquier cosa de esas. Entonces la forma natural, la más natural de estimular tus estados de percepción es la meditación. Estoy a dejar allí para que lo puedas hacer. Tarea de hoy, meditar juiciosamente y tratar de aumentar esos estados de percepción. Nos vemos en el próximo video.